Las carpas policiales ya se instalaron en Portugal y cercaron rigurosamente el perímetro. Todo listo porque en solo unas horas comenzará ahí la mayor operación de búsqueda a nueve años de Madeline McCann, la niña de tres años que desapareció en Algarve mientras veraneaba con su familia. Ahora esta nueva zona de búsqueda se realizará en una represa de Portugal que frecuentaba el principal sospechoso de la desaparición de Maddy. La investigación continúa. Más allá del arresto y condena de Christian B, ahora las autoridades alemanas solicitaron llevar a cabo un operativo en esta represa en Portugal que queda aproximadamente a 48 kilómetros del complejo turístico donde Madeline desapareció. El operativo a gran escala estará bajo el mando de las autoridades alemanas y portuguesas. Está previsto que dure al menos dos días con posibilidades de extenderse y se centra en la presunta conexión del sospechoso Christian Bruckner, quien hoy se encuentra condenado en prisión por la violación de una mujer estadounidense en 2008 con la represa. La policía británica también llegó a la zona para seguir de cerca el operativo. La represa fue revisada en febrero y marzo de 2008, pero fue financiada por un abogado local, por lo que no fue como se podría esperar de un operativo de la policía. Creo que hará una búsqueda mucho más rigurosa. Mega operativo que se activa a días de que Maddy hubiese cumplido 20 años. La familia realizó una pequeña vigilia para recordarla en la que participó públicamente Amelie McCann, la hermana de 18 años de Maddy. Además, la familia publicó un emotivo mensaje. Feliz cumpleaños, Madeline. Te queremos y te estamos esperando. Nunca nos daremos por vencidos. Sigue desaparecida, seguimos extrañándola y nunca vamos a renunciar a intentar encontrarla. Hace unos meses se compartieron imágenes de cómo se vería Maddy en la actualidad según la inteligencia artificial. Desaparición que conmocionó al mundo y que ahora se reactiva con mucha expectación por las nuevas pistas.